Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, viernes 10 de marzo, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. La deuda hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social por concepto de cuotas obrero patronales ha venido creciendo en los últimos años. En Jalisco ya superó los 3 mil millones de pesos, mientras que en el país la cantidad supera los 50 mil millones. Cámaras empresariales refieren que la pandemia recrudeció este problema y piden al INSS que haga convenios con los empresarios para poder solventar la situación. Especialistas aseguran que este adeudo afecta directamente la calidad del servicio o se dispone de menos dinero para compra de medicamentos y contratación de personal de la salud. En la marcha del 8M hubo alrededor de 70 mil mujeres. El resultado fue saldo blanco. Eso asegura el gobierno del estado. El año pasado se contabilizaron cerca de 15 mil, por lo que la convocatoria fue mucho mayor en este 2023. Si bien la gran mayoría de las asistentes marcharon de forma pacífica en contra de la violencia machista, después de la marcha se pudo observar que hubo daños y pintas en universidades y negocios principalmente alrededor del centro de la ciudad. Más seguridad es lo que piden los vecinos de la colonia Mesa Colorado Oriente, en el municipio de Zapopan, pues los robos están a la orden del día. Los habitantes de la colonia aseguran que los pleitos callejeros son el pan de cada día y justamente es el delito de lesiones dolosas el que más se denunció el año pasado. Pese a esta situación, aseguran, las patrullas nunca llegan para dar solución. Otra vez, las autoridades de los tres niveles de gobierno anunciaron el reforzamiento de la seguridad al interior del estado, ahora en el municipio de Lagos de Moreno y sus alrededores. Con la colaboración entre los policías y personal militar, esperan combatir delitos como el robo de carga y automovilistas en general. Además, se anunció que la base militar que ahora está en el municipio de Jamay se trasladará a Lagos de Moreno para reforzar esta estrategia. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en Meganoticias.mx Para empezar el día, Guadalajara.